Recibido Uh ¿Sabéis lo que Si estaría bien? ¿Sabíais lo que si estaría bien? Que pudieses jugar un juego Sin todo el sistema este De looting De lootboxes y de Armaduras para los personajes Ah, podemos entrar al este de Thor Tiene un espejo y poco más La habitación de Thor Molaría, sin lootboxes Sin armaduras O puede que si con armaduras Pero sin los vengadores Originales, sino con un grupo de Soldados Inhumanos, artistas Marciales, magos Soldados normales Guerreros de Wakanda Te creas el tuyo propio Como un MMO Y te haces así un personaje Bueno, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel Avengers Yo soy Magister Magus Y vamos a la cubierta de mando A continuar con el modo Historia ¿Qué tal Antonio? Vale Tony Tenemos que enseñarle al mundo Lo que ha estado haciendo Y tengo la oportunidad Perfecta La experiencia Yima en Manhattan La presentación De los nuevos Adaptoides de Tarleton Todas las cadenas Estarán allí Y creo que sería El lugar perfecto Para que reapareciesen Una docena De inhumanos Desaparecidos Pero habrá que ir con cuidado Yima ocultará la verdad Y matará al resto de prisioneros Antes de arriesgarse A exponerse Necesitaremos la ubicación Del laboratorio Para cerrarlo Menos mal que capturaste A la segunda Al mando de Tarleton Si alguien puede hacer Que hable Ese es Bruce Ya se ha prestado No está mal Tony Baja a la sala de observación Le diré a Bruce Que ya puede empezar Señorita Romanov Al doctor Pym Le gustaría hablar con usted En la mesa de guerra En cuanto pueda Vale No sé si es buena idea Llevar a Bruce A encontrarse Con su exnovia Tiene muy mala experiencia Con las exnovias ¿Qué tal? Ah genial Gracias por la ayuda En la prisión de Ima Y por lo que hiciste Como bailarina Si Muy buenos pasos de baile Tenía curiosidad Por saber Quien era nuestro misterioso Ángel de la guarda Sin problema Hank A veces Los que ya tenemos Las manos manchadas Nos manejamos mejor Cierto ¿Y cómo narices Conseguisteis activar El Quimera Y pilotarlos Interígeno? El Quimera Tiene los mismos motores Estándar Que los helitransportes Antiguos Es como un coche híbrido Pero Algo me dice Que no llamas solo Para dar las gracias Doctor A ver ¿Qué pasa? Hemos examinado La información Que me mandaste Desde la prisión Y resulta que Ima ha conseguido Trasladar con éxito A la mayoría De inhumanos He rastreado la nave Pero necesito Que alguien vaya Tras ella Vale Ya he cargado Los detalles De la misión En vuestra mesa De guerra Hasta luego Vale pues Vamos a hacer esto Vamos a hacer Esta misión Principal Bienvenida de nuevo Alquimera Señorita Romanov Tengo información Sobre los posibles Desertores de Ima Que me transmitió Durante su época Como bailarina He marcado Una ubicación En la mesa de guerra Que podría ser De su interés Gracias Me alegra Que vuelvas A darme detalles Sobre las misiones Como en los viejos tiempos Como se dice 1 a 4 jugadores Es que esto te dicen Mira Tienes que hacerlo Con Otros jugadores Misión de la campaña Ahora que Mónica Está detenida Es hora de que los Avengers Descubran a donde Ha llevado a Ima Al resto de los inhumanos Entrenamiento de Harm Desafío de Harm Tengo que hacer estos En algún momento Cuando tenga más tiempo Noroeste del Pacífico Complejos de entrenamiento Fusiones hidráulicas Tierras de Utah ¿Qué tenemos? La Hora de la Araña Creo que estos son específicos De un personaje concreto No hemos venido a hacer secundarias Vamos a hacer principales Allá vamos Creo que solo voy con Roma No La Viuda Negra Nos viene muy bien Tener a la Viuda Negra Es curioso Nunca pensé que diría eso Equipo ¿Puedo mejorar el equipo De alguna manera? No, ¿verdad? Ya tengo el equipo a tope Objetivos Códigos Es que Ya Sé que dice mucho el meme De Si tenemos a Hulk Y tenemos a Thor Y a Iron Man ¿Para qué necesitamos? A la Viuda Negra Que es básicamente Una humana normal Y a Y a Flecha Al tirar flechas El tirar flechas El ojo de halcón Que es un arquero Ahora de la araña No aparece Spiderman He visto los movimientos De Spiderman En este juego No me gustan nada No son como los del juego De Spiderman Que supongo que tiene sentido Que no sean así La Viuda El Hulk Porque En el juego de Spiderman Se centran Completamente en Spiderman Y por eso Sabe encantar Los movimientos El movimiento El movimiento a través De los edificios De Nueva York El combate En el que utilizas La agilidad Para esquivar Pero Que tiene ese toque Que te hace pensar Oh sí Este tío puede tener Superfuerza Aquí Como que Tiene movimientos Muy parecidos A los del equipo Pero No son tan ágiles Es casi como Nos salta casi No sé como explicarlo Hay algo Que no me cuadra Vamos a hablar Con Bruce Este juego Tiene potencial Oh Vale Voy a comprarme este Eso espero ¿Qué tienes aquí Para mí? Recursos ¿Qué tal? A ver Phil Sheldon La emoción Ha llegado A Nueva Jersey Heroes Park Mientras contamos Las horas Para la experiencia El director George Tarleton Nos ha prometido Un anuncio Revolucionario A medida que La organización Se prepara Para revelar Sus últimos avances Tecnológicos Incluida Su avanzada IA Adaptoid Después de 5 años IMA No deja de avanzar Si se me permite Dar mi opinión Como alguien Que informó Sobre el nacimiento De la era De los héroes Y toda la emoción Que suscitó Este momento Me evoca La misma sensación Ah pelota Es un pelota Porque se trata Del propio ingenio Humano Que ha conseguido Crear Este renacimiento Tecnológico Que sigue cambiando La forma En la que vivimos Es difícil Creer Que hace 5 años Nuestra nación Llorara la pérdida De una de sus Maravillosas ciudades Hemos avanzado Mucho Y En mi opinión Vivir en esta época Es muy emocionante Si, si Hasta que intentan Darte caza Que tenemos aquí Que tal Parece que te estás recuperando Esa prisión Me dejó fatal Pero enseguida Estaré lista Para unirme A la lucha Vale Y que tal tu Kamala Gracias otra vez Por Bueno Por todo Eres Igual de alta Que la viuda negra Y la viuda negra Ya tiene unos años Es mucho más joven Kamala Es mucho más joven La Es mucho más joven Miss Marvel Que No Vengo a comprar Cosas Ah Este es el de Kamala Vale Ahí estás No me dejas correr más Tengo algo nuevo para ti ¿Qué? Si No No voy a hacer Todas las misiones Lo siento Son algo rudimentarias Pero bastarán Para empezar Bien hecho ¿Qué tal? ¿Listo? No tanto Como para hacerme olvidar Lo que me espera Abajo Pero creo que estoy preparado Debo estarlo Vale Pues voy a prepararte La cámara de contención Si te apetece hablar Llámame por radio Gracias Nat Tengo que Reflexar Reflexionar Sobre un par De cosas Antes Vale Pero no reflexiones Demasiado Se está mentalizando Hola Avengers Como Roy se ha encargado De los núcleos De energía Que necesitaba El quimera Pensé que podría quedarse Y ayudaros Con lo que necesitéis Ya reconfigurar Vale Le llamaremos Trancas Es broma A ver Misiones iniciales Aquí está El quimera Creo que tenemos A todo el equipo Bueno Eso decía Que la gente No piensa Que la vida negra Y el ojo de halcón Sean tan útiles Ya que son Simplemente Gente con Con armas El ojo de halcón Literalmente Solo tiene flechas Pero si miramos Los cómics Decimos Mira Ojo de halcón Es Con un rifle O sea Que no hay que Subestimar Ojo de halcón Que si Que es humano Pero Es un humano Que tiene Experiencia En combate Es como decir Que el capitán América Es un señor Con un escudo No Tiene Tiene lo del suero Del supersoldado El escudo Está hecho De vibranium Y esta chica La viuda negra Es una experta En combate Cuerpo a cuerpo Y está Entrenada Está modificada Genéticamente Para ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Estoy intentando Entrar Pero es que No me deja Estoy intentando Meterme en la misión Pero no me deja Entrar Menú de personaje Habilidades Tengo desbloqueados Todos los ataques Ligeros Me siguen Quedando Ataques Pesados Los ataques A distancia Que es básicamente Las pistolas Los ataques Pesados Son las Tonfas Y habilidades Defensivas Buen Movimiento La viuda negra Se mueve Más o menos Como Spiderman Solo que Spiderman Se mueve Mejor No le voy A quitar Mérito A la viuda negra La viuda negra Es tremenda Pero Spiderman Aquí se mueve De una manera Que no Que vaya al hangar Dice Estoy en el hangar Ah A este hangar Hola Nath Estoy a punto De hablar Con Mónica Va a intentar Manipularte Pero eso Ya lo sabes ¿No? Creo que Conozco bien A Mónica No No la conoces Hay mil Mónicas Cambia De una A otra Voluntad Como si fueran Máscaras Ya Mira Lo único Que dijo Es que si entras Ahí con ciertas Expectativas Te va a pillar Por sorpresa Vamos allá ¿Valeis las salidas? Si agente Romano Bien Abrid la escotilla Para mi Y para nadie más Como el doctor Banner ¿Entendido? Si señora Iniciando protocolo De anulación De escotilla Vale Seguramente Lo que vaya a pasar Me lo veo Venir Mónica Durante mucho tiempo Ha cambiado ¿Verdad? No En fin Me parece Que nunca Ha sentido Nada real Por ti Pero si me Equivoco Y revela Sus auténticas Emociones Aprovechanas Úsalas En tu favor Gracias Gracias por tu Apabullante Sinceridad Nat Puedes hacerlo Bruce Y lo que es más importante Tienes que hacerlo Tenemos que encontrar Al resto de prisioneros Inhumanos Antes de irrumpir En la experiencia Básicamente Nos está dejando Claro Cómo Cómo va a funcionar Esto Una de dos O Mónica Va a ser nuestra Aliada Va a decir Ah no He tenido un cambio De corazón Lo cual Dudo un montón O va a decir Ah no Bruce Eres un estúpido Ahora te voy a hacer Que te enfades Va a hacer lo mismo Que hizo Loki En la peli De los vengadores Es lo que sospecho Que va a pasar Qué ganas De darme una vuelta Con esta belleza Estoy yendo bien No estoy yendo bien Tengo que bajar Por aquí Uh mira Un cofre más Perdón que haya tardado Tanto en En meterme en esto Es muy poco intuitivo Bueno es muy Es intuitivo Pero no tanto Como debería ser ¿Está segura la prisionera? Esa cámara Se hizo para contener A un Hulk No va a ir A ninguna parte Bien Hablando del rey de Roma Deja pasar solo Al doctor Banner Recibido Ala Vale ¿Estamos listos? Si 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 Que tal ¿Crees que Bruce Les unsacará algo A Mónica? Si Hay que encontrar El laboratorio De Tarleton Creo que está listo Ojalá tengas razón Esta entrevista Podría ser un desastre Por eso lo hacemos En el corralito Del gran bullón Vale Vamos a ver Como va esto Esto va a ser interesante No han hablado Desde la vista Bruce se apuntará Más le vale Cuando acabemos Con la fiesta de Tarleton Tendrá que hacer limpieza La experiencia IMA Menudo nombre Te lo vas a coger Necesitamos la ubicación De ese laboratorio Cientos de inhumanos Dependen de ello Ya ya Así que bailarina Déjame adivinar Tú te habrías puesto Hombre mala Por favor Para nada Tú eres mi candle In the wind Empieza la fiesta A ver Las películas Bruce salió Con O intentó salir Con Viuda Negra En los cómics Planeas un gran anuncio Para el lanzamiento De los adaptoides El regreso triunfal De los Avengers ¿Y Maba hacer del mundo Un lugar mejor así? Por favor Ébola Viruela Y polio Letales De no ser por las ratas Los inhumanos No están enfermos Mónica Solo cosecha Sus poderes Para hacer Tus robotitos Robots Que poseen IA complejas Capaces De evaluar La aplicación Más eficaz De sus poderes Todo con Las mínimas Bajas humanas Excepto por los inhumanos En el laboratorio Puedes usar Ingeniería inversa Con el terrígeno Pero será Catastrófico Y lo sabes Estabas ahí El A-Day Y sabes Que si volvemos A hacerlo No solo pondrá En peligro A los inhumanos Sino a todos Nosotros Que yo sepa El A-Day Fue cosa vuestra Venga ya No da falta Una mesa más fuerte Lo sabía Para ti todo esto Es un experimento ¿Verdad? Sí Te lo está dejando Claro Tarleton Los inhumanos Yo Peina el planeta Que nunca encontrarás El laboratorio Los adaptoides Serán una realidad Es una pena Que no vayas a ver A Mónica Bueno Si habéis visto La serie de ¿Qué serie era? No me acuerdo No Vámonos Vámonos A ver si me acuerdo De los controles Eso sería Genial Tú te encargas De los robots Cabreados Y yo De el pedazo De metal Volado Será un ¿Cómo vamos Con lo de cabrearte? Mucho mejor Nada Encáralo Hacia los malos Y poneos en marcha Vale Ya me empiezo A acordar De cómo funciona esto Te pillé Cambio de equipo Cambio de personaje Vámonos Vamos a hacer Un poco de parkour Venga Sin miedo Venga Venga No sé si podré hacerlo Estamos un poquito Ocupados Depende de ti Yogurina Sé que puedes hacerlo A hostia limpia Ah Ha pasado otra vez De Se están destruyendo Los núcleos de energía Aguanta ya el bici Voy a pacerle La cara Justo a tiempo Están pirateando Mis sistemas Hulk está despejando Las turbinas frontales De robots De Tarleton Pero tal vez Necesitemos Refuerzos Mil tantos Acabad con los que podáis Si te tengo Te tengo a punto De caramelo Joder Vale 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 O sea que no nos andemos No nos andemos con chiquitas Vamos a darles caña Uff Este vídeo ya es De largo Media hora No quería que se alargase Tanto Volvemos a entrar Oh no Se están destruyendo Los núcleos de energía Aguanta ya digo Voy a partirle La cara Justo a tiempo Están pirateando Mis sistemas ¡Ajá! Hulk está despejando Las turbinas frontales De robots De Tarleton Pero tal vez Necesitemos Refuerzos Muy pronto Acabad con los que podáis No me gusta nada Que este estío Me esté molestando Daños graves A mis sistemas En niveles altos y bajos Por favor Señor Itakan Ayuda Aguanta ¿Qué le ha pasado A mi brazo? ¿Qué le ha pasado A mi brazo? Vale Vamos a tener Que utilizar La ultimate Al principio Mi brazo Se ha estirado Y se ha quedado Bugueado No podía hacer nada Lo juro Juro que no podía Hacer nada Si salta aquí Venga Salta Acabad con los que podáis Daños graves Daños graves A mis sistemas En niveles altos y bajos Por favor Señor Itakan Ayuda Aguanta 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 Te tengo Te tengo ¿Dónde está la fiesta? A las tres Los tengo Cúbreme ¿Dónde has dejado La chica? La chica Está en la sala de control Dándole lo suyo a Ima ¿Cómo va a la tercera edad? Ja ja Buena Ya le vas pillando el truco A lo de las coñas ingeniosas Camara Vamos Vamos Ya te tengo Au Un buen combo Vale Necesito vida Me estoy quedando sin vida Ah ¡Suscríbete! Esto no es fácil, ¿eh? A ver, voy a alejarme de este tío que lanza frío. Vale, escuditos. Necesito vida. La única manera de conseguir vida es dándole a este. Y ahora sí, estoy con poca vida. Y ahora sí, estoy con poca vida. Choca. Y quedas tú, ¿no? Vamos a jugar un poco sucio. La zona está... Otra vez siendo hackeada. Sigue siendo... Tú. Lo siento, pero Jarvis no está en casa, Kamala. Uf. Terminemos con esto. He gastado mi habilidad. He gastado mi habilidad. He gastado mi habilidad. Ahora lo verás. Los Avengers te están utilizando, Kamala. Sájate de historias, colega. No te servirán de nada. Oh, qué ingenuo. Cállate. Tus nuevos amigos te defraudarán. Es lo único que sabes. Yo sí creo en Bruce y los demás, no como tú. Yo lo hice. Una vez. Vamos a recordarle al mundo quiénes son los Avengers en realidad. Voy a librarme de ti. Sintoides de pacotilla. Uf. Ostras. Un buen golpe, eh. Espero no tener que volver a empezar sin habilidades porque entonces estoy perdido. Otra pega que le veo a este juego es que... Las armaduras. Terminemos con esto. Sí, sí. Terminemos con esto. Las armaduras. Tenemos un problema. Chicos. Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. Uf. Aún tienes que vencerme a mí. Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y acabar como los demás inhumanos? Basta. ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ahora lo verás. Los Avengers te están utilizando, cámara. Déjate de historias, colega. No te servirán de nada. La misma historia... No, déjale que hable. Déjale que hable. A lo mejor hasta sabemos su plan secreto. Amigos te defraudarán. Es lo único que sabe. Yo sí creo en Bruce y los demás, no como tú. Yo lo hice. Una vez. Vamos a recordarle al mundo quién son los Avengers en realidad. ¿De qué estás hablando? Vale. Un protoy de menos. Me queda otro. Vale. Un protoy de menos. Por lo menos se acabaron los bo... Mierda. Vámonos. No entiendo por qué la habilidad de Kamala ya no funciona. Vida extra. Menos mal. ¿Pero a ser una máquina? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas pasar? Más o menos lo tengo bajo control, pero en cualquier momento me puede dar un golpe final. Y eso no me gusta nada. Joder. Ahora no puedo curarme. Eres un listillo. Y vida extra. ¿Estás bien? Eso creo, señorita. Gracias. Pero la doctora Rapaccini ha escapado. Problemas, Kamala. Te necesito encubierta ya. Ya voy. Mónica, se escapa. Y eso son bombas. Estamos en directo desde la experiencia IMA, presenciando el regreso de los Avengers. Pero están atacando la ciudad. ¡Grama! 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 ¡Bueno! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! ¡Tenemos a Thor! ¡Tenemos a Thor! ¡Tenemos a Thor! ¡Dime que controlamos a Thor! Fuerza de Odín Con la fuerza de Odín que le protege del daño Y añade daño eléctrico divino a sus ataques ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! Ya hiciste lo que debías, Tom Rechazaste tu poder Deberías haberte quedado en el olvido ¡Uy, sí! ¿Dónde te ocultas, doctor? ¿No vas a enfrentarte a mí? Le creo que le acabo de dar una paliza No consigue captar de todo la esencia del dios del trueno Pero hace un buen trabajo ¡Uh, hace un trabajo maravilloso! Eso sí Dale, dale, dale Y con esto Creo que se acabó Esto está chupado Ahora tengo que matar a otros dos Buen combate aéreo Con estas cosas Están perforando la cubierta Un invento de Tarleton Para destrozar el chimera Aunque son geniales Son duros, eso lo reconozco Las fuerzas de Ima van a por la sala de máquinas Date prisa, Tony Ven conmigo, chica Voy Vamos allá La idea de Thor Funciona muy bien con este juego No la idea de ponte un arma Y utilízala para vencer al enemigo Ponte una armadura Diferentes equipos para mejorar a tu Thor No encaja eso muy bien Pero Ah, por ellos Me ha matado Tiene que ser una máquina muy fuerte Si es capaz de derrotar a Thor Lo siento Si quieres que juegue como Thor No me pongas No, la verdad es que sí No es culpa de Thor Es culpa mía en este caso La idea de ser Se aproximan lanzaderas Centrados en los mechas ¿Qué mal estás haciendo? Venga No Voy para allá ¿Te encargas Hulk? Vámonos Hulk Ponme más vida a Thor No hagas que Si quieres que me sienta más como Thor Ponle más vida No hagas que me tumben de 3 o 4 golpes Cuando estamos en una misión En la que no puedo cambiarle el equipo Mira Ni siquiera puedo cambiar el equipo ¿Qué son estas cosas? Están perforando la cubierta Un invento de Tarleton Para destrozar el dinero ¿A que son geniales? Son duros Eso lo reconozco A ver Robotito Supone que Thor Es el increíble dios del trueno Tiene que resistir algo más Que de otros o tres golpes De la máquina El mismo Que resistió un ataque En la película Resistió una estrella Y en este Y en los cómics Resiste muchísimo más Porque los cómics Exageran todo un montón Hulk Hulk de hecho Parte del universo El Hulk De la Fantástica El Capitán América Thor ¿Quién más caerá Bajo tu martillo? ¡Valencio! ¿Por qué son tan numerosos? ¡Despeca la cubierta superior Thor! ¡Hacemos lo que podemos! ¿Y por qué a Thor le hace ¿Por qué a Hulk le hace daño El... Ah, vale ¿Por qué a Hulk le hace tanto daño El fuego? O bombas Las bombas No le harían mucho daño A Thor De hecho Si esto fuese realista Los... Los robots Caerían de un solo golpe ¿Cómo lo hace? ¡Georgia aprendí de un par de trucos Mientras no estabas! Necesito vida extra ¡Vámonos! Que necesito vida extra Tengo que resucitar a Hulk Es que no puedo resucitarle ahora mismo Estoy tan rodeado de enemigos Que no puedo hacer nada Es que me mata al instante Bueno Vamos a dejar este vídeo por aquí Porque si no Llega a la hora Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!